Exactamente, y bueno, como siempre digo, empezar a tener la cabeza y la idea de que entre todos podemos fomentar el turismo. Recién hablábamos atrás de cámara, Roli, creo que es algo importante para decirlo, que lo que nos puede llegar a salvar también como zona productiva es el turismo. Fía no viene. Fía no va a venir, dejemos de estar esperando cuestiones mágicas que vengan y se instalen y que nos generen el desarrollo productivo de nuestra zona. Tenemos, creo que el bastión por la mano, que es el turismo, tenemos todas las condiciones para ser una potencia turística. Lo que nos está faltando es coordinar entre los distintos actores y también creérnosla nosotros, Roli, empezar a vender nuestro departamento, nuestras localidades, que también la gente conozca, que los chicos cuando estén en la escuela puedan hacer los viajes de estudio a nuestro departamento, que conozcan Ischilín, que conozcan la cultura histórica que tenemos nosotros y que esos chicos también sean propagadores y a su vez cuando venga algún familiar de otro lado, vengamos, le digamos Dienfune. Porque pasa, Roli, que nos pasa a todos, cuando salimos del departamento, siempre conocimos a alguien de Dienfune, siempre alguien pasó o estuvo por Dienfune. Y la verdad que tiene esa imagen de lo que era Dienfune, lo que era nuestro departamento. Bueno, nosotros también tenemos que ser vendedores. El turismo se trata de venta, de vender, de vender, de vender. ¿Y qué es lo que busca la gente a veces en el turismo? Nosotros tenemos todas las condiciones. Capaz que no tengamos un lago, pero sí tenemos el turismo sin humo, el turismo que para mí es el más importante, que es el histórico. Tenemos las bellezas, que hay mucho paisaje, mucha zona de tranquilidad y hay mucha gente que busca eso. Entonces creo que tenemos que armar, recién hablaba, un tipo de comisión, algo en que nos podamos intervenir todos, que juntemos los concejales, intendentes, que hablemos del sector privado y empecemos a planificar qué es lo que nos está faltando para hacer una potencia turística. Y que dejemos de que sea solamente una propuesta de campaña, como siempre venimos escuchando, y hace años que estamos postergados. Yo creo que uno solo no lo puede hacer, pero entre todos, si nos ponemos de acuerdo y empezamos con un horizonte, porque si no, una empieza por acá, otra empieza por acá, no lo vamos a la hora. Creo que el puntapié inicial lo tenemos que dar nosotros, decir, bueno, armemos una comisión, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer, por lo menos, empezar a tener una mirada turística, que es lo que no tenemos? Y esto no es de un año para el otro, Rulli, también. Yo creo que con los años se va a ir propagando, pero por lo menos nos ofrezcamos como un lugar turístico. Claro, además en esto hay que ser concreto para la gente, no es que le estamos haciendo, digo, generando negocio para el sector hotelero gastronómico. El turismo viven absolutamente todos. Y hay arrestos individuales, entre ellos lo que nosotros hacemos, que demuestran prácticamente que sí se puede hacer turismo. Sí, se puede, por ejemplo, a ver, hablamos, ¿te acordás de esa recorrida que hicieron ustedes con, bueno, con unos autos y fueron y conocieron el paisaje? Bueno, eso atrae gente y le sirvió desde el que estaba, el que tenía el que osquito y vendía la gaseosa, hasta el que te ofreció una silla y todos, todos vivimos del turismo. Y nosotros creo que acá tenemos, por eso decir, el hotelero es importante, porque también la gente necesita tener un alojamiento. Y también le vamos a contar a la gente, Rubén, que hay un montón de lugares en nuestro departamento que tienen un servicio hotelero muy bueno, muy lindo, y que están recobados en el medio de las de estancias, campo, y la gente busca eso también. Don Luna, por ejemplo. Don Luna, y nosotros no lo conocemos. Y por ahí la misma gente de nuestro, y dice, ¿ya dónde puedo parar? Y por ahí no sabemos, entonces, conocer también. ¿Dónde podemos parar? Tenés esta opción, tenés esta opción, tenés esto. Nosotros tenemos, lo que tenemos que saber es coordinar todo y que eso realmente sirva. Le sirve al comerciante, le sirve al gastronómico, le sirve al que va a lavar, al que vende las sábanas, todo el supermercado. Lo que genera el turismo es para todos. Entonces, la verdad que, y también eso genera mano de obra, porque en la época de verano empiezan a contratar más gente, más trabajo, y a veces se trabaja durante nueve meses, Ruli, para poder explotarlo los tres meses. Entonces, digo, y nosotros tenemos una suerte. Nosotros no solamente vamos a explotar tres meses, que es el verano, sino también tenemos la oportunidad de tener un turismo de invierno, que es muy difícil y que no todos los lugares tienen un turismo de verano y de invierno. Tenemos todas las condiciones. Creo que tenemos que trabajar. Yo, Ruli, te había contado que había presentado un pedido de informe y es muy raro que un oficialismo le presente un pedido de informe al oficialismo, pero mi pedido de informe fue sin ánimo de mala fe, sino fue a modo de realmente tener el conocimiento exacto de cuál es el trabajo que viene haciendo la Agencia Córdoba Turismo en nuestro norte, en los cinco departamentos del norte. Las postas, esto del camino real, qué obras se han ejecutado, en qué ejecución están, cuánto presupuesto tenemos destinado, qué cantidad. Tenemos espacios históricos que hay un personal trabajando, Ruli. O sea, también ese tipo de cosas. Nosotros tenemos el Museo de Martín Santiago, que también tenemos que trabajar para que en algún momento pueda ser un patrimonio de la provincia. Tenemos distintos puntos, entonces creo que lo importante es tener la información. La semana que viene, si Dios quiere, la Agencia Córdoba Turismo me va a hacer la respuesta de este pedido de informe. Entonces ahí vamos a recopilar un poco la información y empezar a trabajar también desde lo cierto, desde lo que hay, desde lo que tenemos, para que logremos por lo menos que nuestro departamento sea el Valle de Chile, que es lo que soñamos. El cuarto valle de la provincia. El cuarto valle de la provincia, que es lo que estamos soñando instalarlo en la legislatura y que sea una ley próximamente. Y la última, Tania, y tenemos a nuestro favor el valioso patrimonio histórico, cultural, religioso, la amabilidad de la gente y la gastronomía criolla. O sea, no va a encontrar el turismo, lo que puede llegar a encontrar en gastronomía criolla que tiene todo en nuestra región. Tenemos todas las condiciones, Ruli, por eso digo, y a veces no lo sabemos vender. La gastronomía, mira, los otros días me contaban que en un restaurante de Buenos Aires, muy, muy lindo, en la carta decía cabrito de Quilino. En Buenos Aires, en un restaurante de un barrio muy importante. Entonces, nos tenemos que sentir orgullosos. Parece que la gente nos admira más los de afuera que lo que nos admiramos nosotros. Sí, tenemos todo, Ruli. Es cuestión de manos a la obra, de trabajar y sueño. Sueño yo, como soñás vos y como sueña mucha gente, de que realmente esto no sea un bla, 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 sino que lo podamos ejecutar. Y tengo esas sensaciones, ese sentimiento que lo vamos a lograr, porque estamos como cada vez más cerca y todos pensamos iguales. Lo que nos falta es sentarnos a hablar y coordinar una idea en común. Así que también invitamos a toda la gente, próximamente armaremos esta comisión, invitamos a todos los que se quieran sumar, de que sea para que realmente este departamento y el norte tenga una mirada especial, pero no con la cuestión productiva ni el superdesarrollo, con lo que realmente tiene que es el turismo, con la historia, con la cultura, que es nuestro. Así que, bueno, esperamos que se sumen todos y vamos a trabajar mucho. Vamos. Gracias.